Espérense, espérense. Primero, una recordadita de madre. Digo, del Día de las Madres, ¿no? Manuel y yo nos casamos en Las Vegas y después le avisamos a nuestras familias. No, hijo, no. Pero lo que nadie sabía era que él... ¿Qué está pasando? Francisco perdió todo su dinero y la familia está en bancarrota. Y mi suegro... ¿Dónde voy a vivir? Claro, me estabas platicando algo de recortes. No, no, sí. Eso te cuento luego. No. Encontraron a Jorge. ¿Qué? ¿Cómo? Ajá, lo encontraron muerto. Aquí entramos. Yo creo que este dolor no va a ser el dolor. Vine a asegurarme de que está muerto. ¿Y el dinero? ¿Qué dinero? El que tenía mi hermano. Eso lo tiene que hablar con Marta. ¿Quién es Marta? ¿Esa quién es? ¿Por qué? ¡Marta! Esto nos va a hacer muy bien a todos, ¿ok? Nos va a ayudar a cerrar ciclos y sanar. Yo me atajo. ¿Ah? Colgar los tenis, petatearse, chupar faros, estirar la pata. Que te cargue el payaso, pues. No. 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 No.